Sala de 4 años, candidato, la señorita María José Esteban. Sala de 5 años, candidato, que todas las provincias marchan para que humanes su mayoría. Y así van llegando también los niños de la salita de 5 años, de la señorita Silvina Pedrazoni. Sala de 4 años, candidato, que todas las provincias marchan para que humanes su mayoría de los niños de la salita de 5 años, de la señorita, también alegorías correspondientes, también al vicepresario de la Residencia Argentina. Abrazo para los participos que acompañan, también a los padres y también sus señoritas patineras. Con gran grito, todos asistieron. Libertad, libertad, libertad. Argentina es nuestra nación. Y con gran emoción, hoy la queremos saludar, desplegando palomas al viento, demostrando nuestra alegría y orgullo nacional, como fue allá en Tumboam. Esta nación, y el presidente número 8, un día de colores, creado en el 9 de agosto del año 2010, de la Resolución General, número 2298-10, hasta la fecha, el nivel inicial formaba parte del grupo número 10. Posteriormente, el 12 de octubre del año 2012, se le asesinó el juez, logrando de esta manera la independencia y autonomía de mi escuela primaria en el año 261, tanto en lo económico-administrativo como en lo pedagógico. La primera de todos, el que se le asesinó el juez, que se le asesinó el juez. ¡Pegamos, chicas! ¡Pegamos, chicas! ¡Pegamos, chicas! ¡Atención, Polisa! ¡Tu día que te vea acá en el escenario! ¡Pegamos, chicas! ¡Tu día que te vea acá en el escenario! ¡Salud! 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 ¡Sí! ¡Salud! ¡Y para que te vea acá en el escenario! ¡Pegamos, chicas! ¡Muy bien, guay, caballita! ¡Usted pues se perdió el juez! ¡También ha sido un juro trabajo! ¡Pegamos, vamos! ¡Garris, chicas! ¡S satélite, buen decisivo! ¡Garris Fernández подготовnia! ¡No pod besos! Pero ya insistimos y le incitamos a la organización que ustedes siguen porque más como motivo principal de la autonomía es el juicio empeorario de la competencia argentina. ¿Alguien está pasando? Los niños, los alumnos, los tuve gente. ¿Alguien está pasando?